Unboxing, unboxing, abre, abre la cajita, a ver, a ver lo que hay dentro Que mágicas las maquinicas Unboxing, unboxing, abre, abre la cajita, a ver, a ver lo que hay dentro Hoy voy a hacer un unboxing sorpresa que de estos que dicen, guau, dices, es cojono, tío, esto es brutal Es una pequeña caja que está por aquí, ala A cascarla, qué sonrisa tiene, hija de puta Mira qué bonita es esta caja, qué bonita es esta caja Cuando veas lo que hay dentro, vas a hacerte una buena idea en la cabeza Tenemos aquí un número, pero no es el de la primitiva Vamos a abrir esta caja, venga, vamos allá Amazon, Amazon, va muy duro y con razón Hostia, los hilos estos como joden Que por aquí Hoy me he tomado el colacao y vengo fuerte Oh, qué es esto, qué puede ser Sí, en efecto, lo estáis adivinando Lo sabéis, míralo, una maquinica, qué es esto Es la Retro Arcade ¿Y qué es la Retro Arcade? Pues un clon de la Neo Geo Mini Un clon de la Neo Geo Mini Ahí está, un clon, esto es más pirata que Jack Sparrow Sí, señor, va con 3.000 juegos Bueno, en principio vemos que la caja está medio abierta Medio abierta, esto, o sea que la puedes hacer Esto no pinta bien, ¿por qué? Bueno, esta mini consola ya por poco precio ya te vienen con sus dos manditos pequeñitos Ado, 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 fíjate Es verdad que hago, no tiene aquí Otro mandito, dos manditos pequeñitos Que son USB O sea que para el PC y para esto van bien Son muy chiquititos, pesan muy poco Esto es plastiquero, como veis Esto es plastiquero total Pero bueno, oye Para echar unas partidas Yo creo que los hadukan y todo sale aquí bien Vale, lo importante es la lucha Amigos, sin lucha no hay nada Esto es para conectarla Porque veréis que tiene salida para televisión Así Por supuesto No enfoca bien Enfoca, ahí Por supuesto RCA RCA, no os pedéis un HDMI JKW ¿Qué tenemos aquí? Cable mini H No, mini USB A USB ¿Para qué será? Luego lo veremos No os preocupéis Y aquí vemos la maquinaria en cuestión Oh, Dios mío Dios mío ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué se ha caído por aquí? ¿Se ha caído una pila? No, esto es un pilastre Es una pila Hola Es una pila bien gorda Pero encima no pone ni numeración ni nada Acojonante Esto es Jack Sparrow, señores Y aquí está la maquinaria en cuestión El mando es Para que os hagáis una idea El mando es como si fuera Analógico, ¿vale? Tiene mucho recorrido Que yo sé que hay unos por ahí Que no les gustan mandos de mucho recorrido La verdad es que no Pero bueno, en fin La pantalla es majeta Es lo que podría haber sido la La Neo Geo Bueno, aquí veis que pone Bueno, aquí Power On Esto es para la corriente, ¿vale? Aquí se enchufa la corriente Esto es ¿Qué será? ¿Será? Si pone TF ¿Qué será? Pues sí, efectivamente La habéis adivinado Se le pueden meter tarjetas micro SD Y directamente con la Con las ROMs que os dé la gana O sea Pues Las de Mame Las del otro La de... Salida de vídeo Y para los mandos USB Es sencilla la cosa Vamos a colocarle la pila Si os parece Es una pila No, es un pilón Es como el amigo de Pepoye Esto supuestamente Es lo que se carga Y te permite jugar esto Por ejemplo Esta consola es más Más portable Que la Que la propia Neo Geo Bueno, bueno Pues habréis visto Un pequeño corte Sí, efectivamente He tenido que conectar La máquina Porque Si no No funcionaba Ahora Supuestamente Está cargando ¿Veis? Esto va por No es micro H No es micro USB No Es mini USB Bastante extraño He encontrado hoy en día Este tipo de conexión Bueno, bueno, bueno Ya estamos aquí de vuelta Y parece ser que esto ya ha cargado Un poquito Lo suficiente ¿Y qué vemos por aquí? Joder, esto parece El Galaxy S3 Android puro Vemos aquí Capitán Comando Son juegos Lógicamente Dinosaur Calidad San Dinosaur Punisher El Castigador Area 88 Bueno, aquí tenemos Street Fighter Está claro, ¿no? Está claro ¿Cuál vamos a ver el primero? A ver Le he dado este botoncito Al rojo Para ejecutar Sí Esto es marrón Ah, vale Créditos Joder ¿Y el volumen? ¿Dónde está aquí? Aquí Volumen Volumen es un poco Auchan, ¿no? Me va a pillar Al río ¿Lo veis bien? A ver Yo desde aquí Sí que lo veo bien Eso de aquí De la pantalla ¿Qué es? Bien Bueno Sale un Atatsu Mira cómo se sale Del juego Ah, vale Select Star A la vez Game Setting Vale Ok Bueno, habéis visto, ¿no? Que esto es una maravilla De la ciencia tecnológica Vamos a darle un poquito de caña Al ¿Qué es esto? Winning Eleven No me jodas, hombre Rayman Rockman X Sonic Bueno, así 3.000 juegos, ¿no? ¿Esto qué es? Se puede jugar con mando Se pueden ver fotos Se puede escuchar música Fíjate tú Un cacharrón esto es para escuchar música ¿Eh? Jodo Encima con el altavoz Auchan que lleva aquí esto Que ya se podían haber puesto Un esteleo Dolby Surround, ¿no? Pero aquí está La maquinica ¡Qué maquinica la maquinica! Bueno, en fin Esto ya sabéis ¿Qué voy a hacer, no? Los que me conozcan un poco dirán Ya sabemos lo que vas a hacer, pájaro Esto se ve claramente Que está pidiendo a gritos En plan de Vinílame Ponme unas pegatinas aquí Tuneame Ponme aquí esto Toma medidas Tuneame bien Esto de retraarcade Va a ir a tomar por El aire que hace hoy Es bastante fuerte Ojo, que mal se ve así, ¿no? Vale Me va a pillar algo Y bueno Va Vale Salto y dispara 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 ¡Anda! ¡Cómo eructan! El Splatterhouse. Además versión va más lentito por lo tanto es igual que la PAL, igual que la que juega yo. A por hacer el gilipollas. ¡Una sanguijuela! A ver qué más juegos hay por aquí. Vamos a ver... Este es Super Famicom, Super Nintendo. Rockman, Mega Man... Hay bastantes... Donkey Kong Country... Super Street Fighter 2 Turbo... Super... Street Fighter Alpha... Perdón... Street Fighter Alpha 5. Vamos a ver el Street Fighter Alpha 5. ¡Atención! De casco, no. Esto es puramente original, eh. No, Street Fighter 5, directamente. Es el verdadero versión exclusiva y tan exclusiva. Street Fighter 5 de World Warrior. No existe otro Street Fighter 5. Este es el auténtico, ¿vale? El resto... ¡Rechaza imitaciones! Vamos a ver... ¡Wow! Están un poco desordenados, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, en fin. Vamos a pillarnos a nuestro personaje favorito. ¡Cuánta vida le quito a este hombre! Pero... No hace... No hace las volteretas. A cascarla, hombre. Aquí, el lenguaje... Atención, atención. Chino, inglés... Es que tiene idioma español. Increíble, ¿verdad? ¡España! Ahí lo tenéis. ¡España! Aquí abajo. Pero... No os recomiendo que lo pongáis. Si lo ponéis en español... Primero que las traducciones son malísimas. Hay fallos ortográficos y mierdas a montón. Y luego... Hay algunas opciones que no funcionarán siquiera. O sea, os ponéis a cambiar el nivel de brillo y no os va a dejar hacer nada. No sé. Son fallos que tiene. Así que lo que mejor... Yo recomiendo que se quede en inglés. Es lo que mejora. Es un inglés muy sencillo. Se entiende bastante bien. No sé qué. No hay. Podéis cambiarle también... Bueno, aquí está lo de... Ah, bueno. Esto es que se te apague el brillo. En plan de salvapantallas como Windows. Backlight settings. Aquí es lo de los distintos tonos de brillo. Más. 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 Yo lo pongo al 2. Está bastante bien. Pues eso. Si está en español, eso nos dejará tocarlo. Cambiarle el fondo de la imagen. O la... El color de la fuente. Aquí tenéis varios ejemplos. Que me parece que se podrá poner la foto que vosotros queráis. Mediante tarjeta micro SD. Vale. Aclarar una pequeña cosa. Solo coge tarjetas de micro SD de hasta 32 GB. No le casquéis. No vayáis de listos. En plan de... Ah, sí. Pues lo va a cascar 128 GB de juegos. ¿Eh? De... Del mame. Y vamos. Ya tengo máquina para... No, no, no. Solo te pilla hasta 32 GB. Así que... Bueno. Pero está bastante bien. Esto os va a emular... Yo creo que hasta Neo Geo no lo emula bien. O sea... Mete unos saltos de música por lo que he podido ver. No tengo aquí ningún ejemplo. No tengo Neo Geo. Pero bueno. O sea... Esto no os emula una Play 1. Ni de coña. Yo creo que emula Game Boy Advance. Justillo ya para Game Boy Advance. Y Neo Geo ya con... Con frame skip o alguna historia rara. No va bien Neo Geo del todo. Por lo que he visto. Por lo que he visto. En principio. Luego a lo mejor se actualiza. O sacan alguna historia. Y va mejor. Y bueno. En definitiva. Para terminar el vídeo. Que si no se va a hacer muy largo. Pues bueno. Esta maquinita la tenéis por poco precio. Por ahí. Por Amazon. O por otros sitios. Su precio. Actualmente. Desde que. Hago este vídeo. Pues oscila. La media. Está entre 70 a 80 euros. Más o menos. Un poco más. Un poco menos. En algunos sitios. Te vale. Un poco más. Pero te la traen antes. En otros. Te valen menos. Pero te tardan más. Como vosotros queráis. Bueno. A ver. Está claro que es un. Es un. Clon. La gracia. Es de tener una maquinita. Y tal. Puntos. Malos. Vamos. Primero. Por los malos. Para los puristas. Esto es como si fuera un. Mando. Analógico. Lo mismo. Tiene mucho recorrido. Para hacer los. Sorriukens. En los de lucha. Va muy mal. O sea. Va muy mal. Bastante molesto. Os tendrías que coger el mando. Vale. Fijaos. Que pequeño es el mando. Que es. Enanísimo. Y con esto. Pues aún no saldría bien. En fin. Eso es un punto malo. Segundo punto malo. El diseño. El diseño. Precisamente. Es horrible. Esto de diseño. Es una puta mierda. Es muy fea de diseño. Bastante. Bastante fea. Pero vamos. Tiene su. La pones así de perfil. Así de poquito. Y tienes un poco de canto. Pero que fea. Que es la desgraciada. No. Tenían que haber hecho menos espacio de aquí. Más juntico. No sé. De otra manera. No. Pero en fin. Más cosas malas. Que podemos sacar lo malo aquí. Y. Lo malo. A ver. El altavoz. Solo soy un altavoz por debajo. Podrían haberles puesto altavoces por aquí. O aquí frontales. O aquí debajo. Aunque sean más pequeños. Como tiene la Neo Geo Mini. Pero fin. En fin. En fin. Ya habéis visto que por lo menos se puede jugar mientras se va cargando. Más cosas malas que tiene esto. La emulación. En algunos casos. En algunos juegos. No es que sea muy allá. A día de hoy. Lo único que te pide. Es. Que te pide el cuerpo. Es que lo emulen perfectamente todo. ¿No? Bueno. Hay potencia de sobra para emular hoy en día cualquier cosa antigua de Neo Geo. Pero bueno. En fin. Ya habéis visto. Hay varias. Varias cosillas. Así. Y. Bueno. Vamos a por lo bueno. Bueno. Aquí lo tenéis. Regalan dos mandos directamente. Por la jeta. Los dos mandicos. Para jugar a dos personas. Humanoides. O lo que seáis. Eh. ¿Qué más? Sí. Cable. Cable. Habéis visto al principio. Cable RCA. Te lo regalan también. Muy. Muy sencillito el cable. Pero en fin. Eh. Bueno. Lo que no te regalan es el propio cargador. Pero bueno. Te regalan el cable. Ya. Luego tú le enchufas a un cargador de estos de andar por casa del móvil. Y ya está. Cosas buenas que tiene. Hombre. Ya sabes lo que. Lo que mejor tiene. ¿Verdad? Lo. Lo he dicho antes. Y está por aquí. Aquí está. Esta ranurita es lo mejor que tiene. Le metes los juegos que a ti te de la gana. Y. Fiesta. A jugar. Esto te pilla de todo. La pantalla se ve bastante bien. Sí. La pantalla frontal. Se ve bastante definidito. Los píxeles. Y eso. Aunque sea formato panorámico. Tendría que ser cuatro tercios. Pero en fin. En fin. Para los más puristas como yo. Cuatro tercios. Bueno. Una máquina recreativa con. Con panorámico. A mí. Vamos. Y. Más cosas. Más cosas buenas. Algo tiene que tener más bueno. Algo tiene que tener más bueno. Pues. Sí. Que realmente es portable. Quiero decir. Aquí. Te la puedes llevar donde quieras. La pila una vez que esté cargada. Te la llevas a. A casa de tu amigo Saturnino. Por ejemplo. Y a echarte unas partidas. Ay. Saturnino. Saturnino. Bueno. Eh. Qué más. Qué más. No. 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 No os puedo decir. Nada más. Ya he dicho todo lo bueno. Todo lo malo. Aquí. Este es el botoncito de apagado. Vamos a apagarla en directo. Para que lo veáis. Ala. A tomar por culo. Esto que veis aquí. Son burbujas del plástico protector que lleva. Que no se lo quiero etiquetar todavía. Y nada más. Nada más. Espero que os haya gustado este unboxing. Más review de. De esta. Maravillosa máquina. Que es la retro arcade mini. Que se llama así. Que no lo he dicho. Aunque pone aquí. Retro arcade. Como podéis ver. Se han matado. En el diseño. Eh. Del logo. Y todo esto. Se han matado. En console. Un PC. Amepad. Dos PC. En fin. Hay para elegir en otro color. Que es casi igual que la Neo Geo Mini. Pero. Eh. Eso ya. Como vosotros queráis. Yo elegí este color. Porque le voy a meter un tuneo. Que la va a dejar bien guapa. Eso será para otro vídeo. Y. Nada más. Espero que os haya gustado. Se ha caído todo por aquí. Bueno. Hasta el próximo videoprograma. Nos vemos. En otro videoprograma. En lo. En fin. El próximo. Será bastante especial también. No os adelanto más. Hasta luego. Au revoir. Un box. Un box. Un box. Abre. Abre. Abre la cajita. A ver. A ver. Lo que entro.